y qué tal amigas y amigos lo que sucedió el día de hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador es inédito la esposa del periodista asesinado Javier Valdés tomó los micrófonos en plena conferencia para exigirle al gobierno que pues se contemplen todos los escenarios posibles en cuanto a lo referente al asesinato de su esposo estamos en me canso ganso MX comenzamos en tres años estará funcionando me canso ganso me canso ganso y es que en plena conferencia de prensa el presidente invitó a la esposa del periodista a la viuda Griselda a subir a tomar los micrófonos a subir al templete a dar unas palabras y ella aprovechó para exigirle al gobierno el escalarecimiento del asesinato de su esposo buenas tardes camarada cómo estás muy bien muy bien buenas tardes aquí desde las oficinas de la jornada tocando este tema tan delicado tan tan importante para México en este cambio en este cambio que estamos teniendo entonces lo que estás mencionando es este es total no hay que aclarar hay que aclarar hay que aclarar estas este y no este nada más se está contabilizando casi cerca de doscientos este asesinatos de periodistas en lo que va de diez años entonces yo creo que si es muy muy importante este punto rojo que opinas totalmente marca un precedente muy sano para todo el que el gremio periodístico que sin duda una de las características que lo ha marcado en los últimos años es el nivel de peligrosidad que hay en su trabajo volviéndolo uno de los trabajos más riesgosos para efectuar en de de los trabajos que pueda hacer el hombre pues en nuestro país es uno de los trabajos más riesgosos y el hecho de que el presidente le dé voz a un caso tan importante y y sobre todo en el sentido de lo que tiene que ver con el crimen organizado porque justamente el periodista recordemos que el periodista javier valdés que como bien dices era entre otros medios periodista de la jornada estaba muy metido precisamente todo en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y sobre todo con lo que tiene que ver con el cártel de sinaloa y todo el movimiento que hay con el tema del narcotráfico en específico entonces el anuncio que hace el día de hoy el presidente también lo hizo me parece en la conferencia de ayer de que se va a estar protegiendo se van a estar tomando medidas especiales hacia el gremio periodístico sobre todo en provincia si mencionó que en la ciudad de méxico no había tanto problema pero para la provincia si hay más problema y esto pues bueno es una buena noticia para todo ese gremio que sin duda es muy respetable y que por ejemplo a nosotros nos permite generar opinión a través de la información que ellos publican no de bueno obviamente hablamos de los buenos periodistas no de los que no son chayoteros porque esos esos que son chayoteros ni siquiera arriesgan su vida hablamos de los que no de los que no se venden como el valiente javier valdés que entregó su vida a decir la verdad a decir la verdad y a publicar la verdad claro claro así es no de eso de hecho este tienen muchísimo mérito en este cambio de hecho este cambio de gobierno en este cambio de mentalidad como no toda toda su información toda su investigación ha aportado ha aportado para también para que logremos estar en esta situación que estamos ahora de un cambio que en el cual ya empezamos a ver la luz en pocas palabras rojo mira este un poquito antes de de la muerte de javier valdés también hay otra periodista yo creo que la tienes también ahí en la mente miroslava claro de chihuahua de chihuahua entonces bueno pero no nada más en eso no repito no son nada más dos casos son casi 200 casos y todos ameritan una investigación y que se aclare aclare perfectamente en qué situación no quiénes fueron los actores intelectuales y materiales así es y es que finalmente como lo señaló el presidente por ejemplo yo con conozco el caso muy de cerca me pasó un periodista amigo de allá de veracruz pues como bien señaló el presidente es más es muy fácil que te encuentres en la misma banqueta a quien va dirigida la investigación o la nota periodista periodística a que pase en una ciudad tan grande como la ciudad de méxico o simple y sencillamente en una ciudad grande en los pueblos es más probable que se encuentren yo sé de un periodista amigo que sacó reportajes muy duros contra el alcalde de tecolutla veracruz y y bueno pues es al que se señala como autor intelectual de su asesinato a lo que voy con este ejemplo es que al muchos alcaldes pero también muchas muchos delincuentes del crimen organizado pues aprovechaban la impunidad que había en el régimen pasado para cometer todo tipo de crímenes y sobre todo contra todos esos periodistas que lo señalaban directamente de corruptos de narcotraficantes de pues bueno de cosas que finalmente no les convenían ellos a ellos para sus intereses y pues se les hacía fácil mandar y matar este periodistas no contratar a un sicario y mandar a matar periodistas pero bueno es muy interesante todo este perfil que se que le está dando el nuevo gobierno a la protección de los derechos humanos a la verdadera protección de los derechos humanos que no se trata de proteger delincuentes sino se trata de proteger a todos los humanos y de y de estar viendo todos los derechos humanos y en este sentido tenemos a encinas haciendo una representación muy valiente porque finalmente es encinas el que recibe todos es todo este tipo de casos no claro y quizás si este si en su momento no no se resolvió o no se aclaró por ejemplo el caso de javier como debía ser pues podemos imaginarlo no toda esta corrupción de la que se está hablando que había pues es parte de no haber podido llegar a una investigación total y completa que bueno que estamos viendo un cambio que vamos a verlo y que todos seamos partícipes de esto para que no se quede nada medias o sin investigar así es camarada pues bueno muchísimas gracias amigas y amigos nos vemos en el siguiente vídeo me canso ganso mx